Sí, estamos listos. Vamos a comenzar con la motito. Vaya, acá están todos los tickets de la moto. En su ticket tienen un numerito. Ese numerito lo vamos a ir llamando. El que vaya saliendo es porque ya se puede ir para tu casita. Si quieren. De verdad, pues. Sí, de verdad. De ellos sí. Vaya, el que vaya saliendo es porque ya va quedando descalificado. El ganador de la moto va a ser nada más y nada menos que el último que quede en esta tómbola. Va a ser el ganador de la moto. El último. Vaya, como aquí nos quedan dos vaquillas. Pues la pequeña es una grande. Vamos a hacer. El tercero se va a ganar la de caja roja. Y el segundo la de caja blanca. Y el último, o sea, el primero, en primer lugar, se va a ganar esa moto. Ok. Es una bebé. Vamos a comenzar. Ahí vaya viendo su número y el número último va a ser el ganador de la motocicleta. Ok. Ok. ¿Están listos y preparados para? Por favor. Esta es la hora de la verdad. Sí. 0, 4, 22, 0, 0, 8. Voy a llamar los últimos tres. Repítelo. Que sería 0, 0, 0, 8. Él ya, ya no. ¿Otro? Descalificado. Después damos la banderita. Hacerlo más rápido. Él, 0, 36. Descalificado. Él, 0, 24. Descalificado. 0, 34. 0, 35. 0, 31. Qué silencio. 0, 32. Todas están sacando. 0, 25. 0, 21. 0, 37. 0, 01. 0, 18. 0, 22. 0, 20. 0, 09. 0, 0, 0, 5. 0, 23. 0, 19. 0, 10. 0, 12. 027 002 033 003 017 007 030 014 011 028 van quedando como alrededor de unos 6 7 números creo yo son los últimos recuerden cuando nos queden 3 el que salga primero de esos 3 se lleva la vajilla roja el segundo se lleva la blanca y el último se lleva la moto 004 016 026 026 quedan 5 quedan 5 otra mudita otra mudita otra mudita quedan 5 nada más ok vamos a ver vamos acercando vamos sacando 006 quedan 4 dentro y ahora 3 ganadores el momento es 20 otra mudita otra mudita los que todavía no han salido empiecen a tocar siguiente número el tercero el que se lleva la vajilla roja es el número 036 es el número 036 es el número 036 David lo tiene 036 que suerte es la niña es la niña la que le está dando suerte vuela aquí verificamos mire 013 ok mismo número ok ok siguiente se lleva la vajilla blanca buenísima y finol y por cierto vale como 40 dólares vaya esta vajilla se la lleva el que tenga el número y el que no salga y no ha salido todavía pero estoy seguro que no ha salido todavía puede celebrar porque se ha ganado esa bonita 0 kilómetros motocicleta todo terreno bravo vuela ay y el ganador de la vajilla es el que tiene el número 015 quien es levanta la mano 015 015 mire vuela 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 ok y ahora quien cree que se ganó la moto diga yo quién se la ganó ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? ¿Y si estás seguro que no tenga el número? Vamos a ver Tiene que tener el número No El número 029 ¡Buenos días! ¡Amosa la pata! ¡Buenos días! ¿Dónde ves? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya le convenía! ¡Se hizo la justicia! ¡Sí! ¡Lo que Coco hizo no había dado a cualquier cosa! Más de una modelo Más de una modelo Si, muchas modelos muchas Todas las modelos Yo soy modelos, modelos, modelos Llega la noche La llave La llave el que sabe sabe y se divierte nunca se imaginaba que iba a ser suya la suerte prácticamente imagínese que se va con una moto del año Aquí viene ¿Qué sentís ahora, Julio? Sí, eso es justicia Hoy te vuelvas a la Sí, te vuelvas a la Oye, hoy sí se le va a arrebalar Pero Dios más loco le va a decir Unas nuevas tiendas Con una moto nueva Es que ya es de Dios O sea, lo estábamos molestando con la moto de Julio No, pero fíjense que es una salva Viene este hombre, me lo he comprado la moto Por si le pierde eso Aquí está y ahí enciéndalos Enciéndalos Arranquela, arranquela con todo